Hola, en esta ocasión vamos a aprender a hacer un álbum redondo con una cajita reciclada. Vamos a utilizar esta cajita que es de un dispositivo electrónico de streaming que tenía y una cajita de lata de galletas como esta. Mi abuelita siempre tenía de estas, pero lamentablemente nunca tenían galletas. Así que en esta ocasión vamos a aprender cómo reciclar estas cajitas y hacer un lindo álbum con ellas. Especialmente me verán el proceso para realizar esta caja blanquita. Acompáñenme. Bueno, lo primero que tengo que hacer es limpiar bien mi caja. Esta cajita de cartón que yo tenía aquí tenía algunas etiquetas, así que procedí a retirarlas y también en la parte de adentro tenía esta parte del embalaje, así que lo quité con un exacto y esa parte gris pues la dejé. Voy a utilizar esta colección de Crate Paper de Love Notes que ya es viejita y decidí utilizar algunas de las hojas para darle un poquito de estilo vintage pero muy tierno. Lo que voy a hacer es cortar mis círculos. En esta ocasión yo lo voy a hacer con un cortador de Martha Stewart. Les voy a enseñar un poquito de cómo se utiliza. En la parte de aquí arriba tengo lo que es mi navaja y necesito saber la medida. Medí mi cajita y mide 4 pulgadas con 3 cuartos, así que mi navaja que está aquí la voy a mover a 4 pulgadas y media. Debe quedar el círculo un poco más pequeño que mi caja porque le voy a poner volumen y necesito que quede bien, que no esté muy apretado. Entonces estoy colocando mi cuchilla como ven aquí y esta parte negra es la que se va a adherir a mi papel para que yo pueda girar mi cortador como si fuera un compás. Voy a poner entonces mi hoja, mi cortador y voy a fijarme que la medida tanto de las orillas de mi papel derecha y superior libren la parte de mi círculo. Entonces apretando muy bien esta parte con mi mano dominante voy a cortar mi círculo fijándome de hacerlo en un solo movimiento, esto es lo que hace que quede de una mejor forma. Y como ven se cortó. Yo tengo ya rato que no utilizo este cortador de círculos, pero la verdad es que con un poquito de práctica podemos cortar círculos perfectos de varios tamaños y muy muy rápido y práctico. Solo hay que recordar ejercer presión y hacerlo de preferencia de un solo movimiento. Entonces como todas mis tapas van a ser circulares voy a cortar todas mis hojas, perdón, como círculos. Si no tengo este cortador puedo utilizar una tapa de una caja, puedo utilizar un compás y ya con mis tijeras recortarlo a mano, no hay ningún problema. Entonces aquí yo voy a cortar ocho hojas porque voy a hacer cuatro páginas de mi, perdón, ocho páginas de mi álbum, es decir cuatro hojas. Como mis hojas no son doble cara, entonces tengo que cortar el doble. Si yo tuviera hojas doble cara, pues solamente tengo que cortar cuatro en este caso. Como ven es muy fácil cortar con este cortador de círculo y al final les enseño que si no tenemos un cortador, pues puedo apoyarme de un círculo previo que corte, o sea solo tengo que medir uno y solamente lo tengo que marcar en mi hoja de papel y de esa manera todos me van a salir del mismo tamaño. La ventaja con este cortador es que sí, todos me van a salir iguales. Abajito les dejo la liga de otro álbum que fue de los primeros videitos que subimos aquí a crearse para que lo vean. Bueno, voy a utilizar ahora un poco de listón y es para unir mis páginas. Entonces voy a utilizar dos círculos, esos son los sobrantes que me quedaron un poquito chuecos, pero quiero enseñarles cómo es que quedó. Voy a utilizarlos así, en uno de ellos voy a pegar primero mi listón con un poco de silicón, después voy a poner mi siguiente hoja de esta forma. Mi listón va a quedar en medio de las dos hojas, de los dos círculos y voy a hacer lo siguiente de la misma forma, solamente que debo fijarme que el espacio entre círculo y círculo sea de 3 a 4 centímetros, no más, para que a la hora de doblarlo no quede tanto bulto. Entonces, aquí me están viendo hacer eso y estoy decorando cada una de las hojitas en la portada y la tapita de una de las cajas la hice con estas letritas tan bonitas que he cortado. Nosotros tenemos a la venta estos abecedarios, vienen en paquetitos de dos abecedarios completos, así que pueden hacer muchísimos letreros con estas bellas letras. Está bien, vamos a pasar ahora a lo que es el decorado de mi cajita. Yo corté estas tiras que son exactamente del ancho y del largo de cada uno de los lados y en la parte de abajo puse uno de los círculos del mismo papel y para la parte de arriba de la tapa corté un círculo de este decorado. Entonces voy a proceder a pegar todo con silicón frío y ya van a ver cómo va quedando. Como ven, me estoy apoyando de esta plegadera. Esto lo hago para que quede bastante bien esparcido el silicón y no queden como grumos o bultos en el papel. De esta forma logro hacer que se adhiera mejor mi papel a la caja y que quede mucho más liso. Ahora voy a ponerle un pedacito de listón en esta parte para que a la hora de abrirlo sea muchísimo más fácil. Es solo un pedacito. En este caso lo hago porque mi tapita está al ras, pero si ustedes tienen una tapa diferente no es necesario este paso. En la parte de adentro le pegué ese círculo de papel y esta parte de foamy que les comentaba que no pude quitar solamente la estoy decorando con un circulito. Voy a hacer entonces lo que es el decorado de la tapa. Voy a hacer algo muy sencillo. Ya saben que mi estilo es muy muy simple. Lo único que estoy haciendo es un moñito con ese listón que también utilicé para todo el álbum y voy a poner un poquito de twine para poder adherir una tag que previamente sellé con un sellito que le cupo esta bonita frase. Estas son maderitas de madera balsense. Realmente yo las compré hace ya bastantes años, pero ya saben que con nosotros pueden comprar también maderitas para sus proyectos de scrapbook. Tenemos una vasta colección. Aquí abajito les dejo la página de Facebook para que nos puedan visitar y ver cada una de las cosas que tenemos. Si están en México o en la Ciudad de México podemos enviarles estas lindas maderitas y los abecedarios. Entonces estoy procediendo a pegar con mi tombo. Me gusta mucho este pegamento porque es instantáneo. Es muy bueno, pero es instantáneo. Entonces las letritas no se me van a mover para nada. Y la verdad es que estas letras yo ya las he utilizado para bastantes letreros y como ya tenía muy poquitas letras, utilicé este letrerito en inglés y solamente lo último que me falta de decoración. Y ya quedó. Así es como queda mi cajita donde voy a poner mi mini álbum. Les voy a enseñar entonces cómo es que quedó. Esta es la portada. Si se fijan le dejé este listón muy largo. Ahorita les explico por qué. Aquí pegué más letritas y puse algunas fotografías adornadas con maderitas. Estas sí las hacemos nosotros. Y algunos letreritos que hice con mi Label Maker de mi Smash. Es un álbum realmente muy sencillo, pero es muy fácil de hacer. Lo único que necesitan es una caja reciclada que tengan por ahí en casa y algunos papeles para poder hacerlo. A mí me gustó de esta forma redondo, pero realmente ustedes lo podrían hacer de alguna otra forma si así lo desean. Ahora, ya que tengo mi álbum, lo voy a doblar como si fuera un acordeón de esta forma y lo voy a introducir en mi caja. Y entonces aquí viene la parte divertida. En esta cajita lo único que voy a hacer es poner un brochecito en la parte de aquí arriba y voy a hacer un nudo a mi listón. Esto para que la persona a la que yo se la regale puedo incluso utilizarlo como un móvil. Al final les voy a enseñar la foto de cómo quedó. A mi esposo se le ocurrió que podía ponerlo como móvil en la pared y la verdad es que se ve muy bonito. Y cuando yo lo saque quedaría así. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, mi caja de la lata redonda de galletas que les enseñé en un inicio, quedaría diferente. Ahorita les enseño cómo es que queda. Pero esta es la cajita blanca, me gustó bastante. Esta es la de metal que les comentaba. Como la tapa de esta sí sale, aquí adherí este brochecito que se utiliza mucho para la oficina. Simplemente agarro esta parte y cuando yo saque la tapa va a salir el álbum. La verdad es que esta idea me encantó. Esta idea la hice para Scraptools como un obsequio de un tutorial para su cuarto aniversario. Y lo publiqué solo para ellos. Pero pensé que podía publicarles a ustedes esta idea de la cajita blanca que también me fascinó. Déjenme aquí abajito un comentario diciéndome cuál es el que les gustó más. Y no olviden suscribirse para que estén al pendiente de los tutoriales que seguimos subiendo cada semana. Espero que les haya gustado esta bonita idea de este álbum redondo que pueden colgar en la pared. Y puede ser una bella sorpresa para aquel a quien se lo regalen. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También les dejo otros videítos para que puedan revisar todas las cosas bonitas que pueden aprender con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.